Que onda poquitos como estan? Bienvenidos a un nuevo video Hoy te traigo una hamburguesa Si, pero ya sabes, cuesta un like Ya lo dejaste? Vamos, déjalo Ya? Vientos, toma tu hamburguesa Y ahora si, que comience el video Ha pasado tiempo y mucho ha cambiado Muchas personas que otros caminos han tomado A veces me afecta que no estén a mi lado Pero parte de crecer es dejar mucho helado Olvidar las cosas que te hicieron muy feliz Y ver como el mundo se torna de un tono gris Bueno pollitos, ahora les voy a enseñar Una configuración demasiado buena Que es para MP40 y también para M1014 En general le vas a poner 91 Mira de punto rojo 84 Mira por 2, 93 Mira por 4, 92 Y en AWM le vas a poner en 0 Si no te convence esta configuración Aquí va la otra Para esta configuración en general le vas a poner en 100 Mira de punto rojo 80 Mira por 2, 92 En mira por 4, 95 Y en AWM en 0 Muy bien Y si también no te convence esta Pues aquí te tengo otra respuesta Más bien, otra configuración Bien dicho Arturo Claro que si tú demuestra quién manda Coño, sácate el miembro Y ponlo aquí encima de la mesa Y partela Para esta configuración en general le vas a poner 80 Mira de punto rojo 60 Mira por 2 en 93 En mira por 4 en 77 Y en mira de AWM la vas a poner en 100 Ok, te tengo la última configuración de Free Fire Para alzar la mira Y también rompas cabezas en Free Fire Bueno, aquí la imagen En general le vas a poner 80 En mira de punto rojo igual en 80 En mira por 2 en 79 Mira por 4 en 91 Y en mira de AWM en 90 Espero de verdad que te haya gustado este video Y también te haya servido estas configuraciones Recuerda darle like y suscríbete al canal si eres nuevo Sin más que decirles Nos vemos en un próximo video Bye Chau Chau